La innovación se tomó la alma mater con ¿Quién quiere ser Siembra, Unimagdalena? En unas jornadas cargadas de entretenimiento e innovación, el rector Pablo Vera Salazar lideró una dinámica con estudiantes de distintos programas académicos. Bienvenidos a Siembra por Unimagdalena. La universidad viene adelantando el proceso de renovación de la acreditación institucional. Para socializarles el proceso de renovación de acreditación institucional por alta calidad de la Universidad del Magdalena. Muy bien, primera pregunta. ¿Qué es la acreditación institucional? Elijo la opción A. Muy bien, última palabra. Última palabra. ¡Bien! Público te apoya. Significativo el rector Pablo Vera. Sabemos el trabajo y el compromiso que ha tenido con esta universidad. Los grandes cambios que ha tenido la universidad. Divertida y bastante innovadora por lo que queda satisfecho como con esa forma de mostrar me facilita mucho la vida como estudiante. Cuando nosotros vemos algo diferente nos llena de emoción y la emoción en esa parte en el cerebro son las que nos ayudan a recordar las cosas y pues nos impacta más. De acuerdo al eslogan de una universidad más innovadora para estos encuentros, el directivo universitario propuso la dinámica ¿Quién quiere ser siembra o ni magdalena? Emulando el conocido programa de televisión ¿Quién quiere ser millonario? Los futuros profesionales de facultades como Ciencias Básicas, Ciencias de la Educación, Ingeniería y Humanidades respondieron diferentes preguntas sobre procesos institucionales. Es un proceso muy interesante ya que no se queda él solamente con todo lo que ha avanzado en la universidad sino que le gusta como comunicarse a los estudiantes. Es gratificante para nosotros los estudiantes compartir de estas nuevas tecnologías y estar a la vanguardia todo este nuevo desarrollo que se viene implementando. Lied, el robot humanoide del alma mater acompañó la dinámica en todo momento ya que la encuesta institucional podía ser diligenciada en su pantalla. A través de la interacción con los jóvenes, ellos aprendieron lo que para la universidad significa tener un androide de alta tecnología en diferentes procesos educativos, culturales y científicos de la institución.